. Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, acaba de renovar su contrato con el Barcelona después de haber dirigido un total de 96 partidos en el banquillo barcelonista. A falta de llegar a la cifra mágica de los 100 partidos, Ernesto Valverde ya ha conseguido dos títulos importantes en su primer año, la Liga y la Copa, y ahora sueña con un nuevo triplete para el Museo del Barcelona. Líder en la Liga, clasificado para los octavos de final en la Champions League semifinalista en la Copa del Rey, ahora Ernesto Valverde y sus jugadores se han planteado el triplete como su gran objetivo. Una tarea que nunca es fácil, pero que la temporada pasada ya estuvieron a punto de conseguir si no hubiese sido por aquella desgraciada noche en Roma en la que el Barcelona quedó incomprensiblemente eliminado de la Champions League. En estos 96 partidos que Ernesto Valverde ha estado en el banquillo del Barcelona, el equipo barcelonista ha sumado 65 victorias, 22 empates o hay tan solo nueve derrotas. Un 68% de estos partidos han acabado en triunfo, siendo 43 de ellas en la Liga, 11 en la Copa del Rey, 10 en la Champions League y una en la Supercopa de España, título que también se ha de añadir esta temporada en el palmarés de Valverde como entrenador del Barcelona. En estos 96 partidos, el Barcelona ha marcado 233 goles y solo ha encajado 78 goles. Recordemos que Ernesto Valverde estuvo a un paso de finalizar su primer año como entrenador del Barcelona sin perder en la Liga. La derrota ante el Levante en el Ciutat de Valencia acabó con esa marca.